hola qué tal bienvenido a mi canal de todo un poco antes de irnos al tutorial me gustaría que compartan este vídeo de me gusta y activen la campanita de las notificaciones cómo reiniciar un tv sony bravia sin control primer paso abra configuración y luego selecciones general segundo paso selecciones restablecer e ingrese su pin 0000 es el predeterminado y luego selecciones restablecer paso número 3 para completar el restablecimiento selecciones aceptar antes de todo me gustaría que dejen sus comentarios sus sugerencias y recuerden activar la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más vídeos tecnológicos por mi canal de todo un poco se despide en esta ocasión